Vuelven los actos de graduación de manera presencial. En esta ocasión, los alumnos de la Escuela de Enfermería de la FED de último curso retoman las galas después de dos años de interrupción. A pesar de las nuevas remesas de egresados en el mercado laboral, la falta de enfermeras en nuestro sistema sanitario sigue siendo un foco de atención. En unos años, como va a haber deficiencia, se inventarán la progresión de otras profesiones para cubrir esa deficiencia y tendrán la excusa. Por lo tanto, hay que estar muy vigilante en no ceder ni un paso en nuestras reivindicaciones, tanto profesionales como laborales. Y que las plazas que se creen sean plazas consistentes, plazas que les aseguren un futuro, que les aseguren una continuidad y, sobre todo, que les permitan una conciliación con su vida familiar también, que falta hace al porcentaje de enfermeras que trabajan en la sanidad pública. Hace falta muchísimo profesional de enfermería en los hospitales, en los centros de salud. Y, por tanto, creo que van a tener un buen futuro, aunque es verdad que todavía tenemos muchas reivindicaciones y mucho por hacer en esta profesión. Cerca del centenar de nuevas enfermeras y enfermeros tienen por delante un futuro laboral favorable y, por ello, el CECOBA y el Colegio de Enfermería de Valencia mostraron su apoyo a los nuevos profesionales sanitarios. Ellos son los que van a tener que venir al colegio a formarse porque, aunque han terminado los estudios, la formación debe de seguir en sus vidas porque es una carrera que se necesita continuamente formación científica, formación de profesión y de otras características. Ellos tienen que buscar esa sinergia en cuanto a conocimientos teóricos y habilidades prácticas y eso hace que la profesión pueda seguir creciendo en investigación, en gestión, en todas las áreas que ahora mismo hemos conseguido y estamos potenciando. Una promoción especial ya que la pandemia les alcanzó a mitad de sus estudios, lo que les obligó a un cambio de modelo y, sobre todo, les ha llevado a un nuevo escenario. La necesidad de tener que cambiar tanto la docencia como las clases, los exámenes online, eso ha supuesto un reto tanto para el profesorado como para los alumnos, pero creo que hemos aprendido a utilizar técnicas, a mejorar y a estar más al día en todo lo concerniente al cambio de modelo. ¿Y cómo ven ellos el futuro? Las nuevas generaciones de enfermeras y enfermeros son conscientes de lo trascendental de la especialización. Como hay tanto trabajo como todos, trabajar un poco, pero continuar formándome es a lo mejor hacer alguna especialidad, algún máster para poder estar especializada en algún ámbito de la enfermería. Ahora mismo trabajar, bueno, quirófano, que me encanta. Sí, quiero hacer matrona, pero bueno, yo creo que sí. Voy a ir trabajando poco a poco y posiblemente, no este año, pero el año que viene o de cinco años, me presentaré a leer. La formación recibida, el profesorado y las prácticas en el hospital La Fe son las tres características que más destacan los alumnos de la Escuela de Enfermería, tres razones por las cuales la población gana en salud, pero además en tranquilidad y seguridad. ¡Felicidades a las nuevas enfermeras y enfermeros!